Buenas tardes a todos y buenas tardes a los que nos estáis mirando a través del streaming. A ver si entra mi primera diapositiva. ¿Qué podemos aprender de las marcas de lujo? Y digo yo, con todas las cosas tan interesantes que hemos oído, que nos han explicado, y ahora, ¿qué pasa? Yo soy un hombre muy feliz porque tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte en muchas cosas, y una de ellas en el trabajo. Tengo suerte de poder crear marcas diferentes todos los días, casi. Trabajar en el sector del lujo, donde por cierto, he aprendido muchas cosas muy interesantes que me permiten tener una visión algo distinta del marketing. Esta visión es lo que vengo a compartir con vosotros esta tarde, porque desde el marketing de lujo se puede aplicar un montón de cosas a otros sectores. Es muy importante que me sigáis porque durante un momento me voy a transformar en una marca de lujo y os voy a contar mi historia. Así que estad atentos, porque un día decidí desobedecer. Yo no soy una marca seguidora, en ningún caso. Es más, rechazo gran parte de todo el marketing que conocéis. Yo no puedo ser seguidora, porque vivo en un mundo que no es racional. Vivo en un mundo emocional. Yo no vivo en un mundo donde repetimos las cosas, donde hacemos las mismas cosas todos los días. Vivo en un mundo donde necesito creadores, diseñadores. He nacido hace casi 200 años en la cuna mundial del lujo. ¿A quién es nacido? No entrami diapositiva. Vivo en un mundo 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 Y para seguir acercándome un poquito más a vosotros, os voy a presentar una amiga mía, es muy buena amiga, probablemente la conocéis, se llama Gabriel. Y para seguir su vida, quitte a la reinventar, mélangez le vrai et le faux, renoncés a la fatalité, congédier la nostalgie et se laissés guider par son instinct, vouloir l'impensable, l'indépendance, oser, inventer, créer, et comme la jeune Gabriel, se laisser surprendre par la passion, travailler pour être libre, être vrai, sincère, naturel, choisir la simplicité plutôt que l'ornementation, le confort plutôt que l'apparence, l'intuition plutôt que le dogme, démoder ce qui lui déplaît et anticiper l'indémodable. Vouloir que les femmes marchent, courent, bougent, croisent les bras et les jambes, se dors au soleil et se coupent les cheveux, vivre tel Gabriel, au même titre que les hommes, être de ce qui va arriver, choisir de braver les conventions, ignorer les révérences, revendiquer un cœur rebelle, vouloir ne ressembler à personne, être une allure, une façon de vivre, un style, Gabriel, choisir l'audace, vouloir la beauté, être soi-même tel Gabriel, l'indocile, l'indemptable, l'éternel insoumise. Merci. Desobedecer, ¿debo desobedecer para qué? Para crear, para inventar. Estoy rodeado de diseñadores, de creadores, de cool gente que se transforman en artistas, que son capaces todos los días de proponerme cosas nuevas. Yo no vivo en un mundo aburrido, donde todos los productos son iguales, donde no hay personalidad, donde los productos se han convertido en invisibles. Yo vivo en un mundo más alegre, un mundo de creadores. Yo no puedo vivir en un mundo donde solo se pelea por precio. Yo nunca me peleo por precio. Yo no dudo en reinventar mi vida. Todos los días cuento mi historia. Desde nunca, o desde siempre, o nunca, como queráis decirlo, he aplicado el marketing de productos. Porque sé que los productos aburre a las personas. Sé que los productos se pueden copiar. Yo prefiero contar mi vida. Yo prefiero hacer soñar a las personas. Y de este sueño me convierto en un mito. Ojo, el mito no tiene nada que ver con el brand content o el story telling. Es mucho más que todo esto. El mito tiene más que ver con seducir desde ser desobedientes. El entorno este es mucho más importante. Conecta mucho mejor con el cliente. ¿Desobedecer para qué? Para dejarme guiar por mi instinto. Yo no copio a nadie. Yo no miro lo que hace mi vecino. Yo no necesito hacer benchmarking. Yo tengo la suficiente personalidad como para crear tendencias. Como para que el cliente que sabe que si me va a seguir, le voy a transformar en un referente en su círculo social. Yo soy muy atrevida. Por eso gusto tanto a la gente. Yo soy capaz de hacer soñar a la gente. Todos los días es lo que hago. Soñar a la gente es el nexo de unión con el cliente. Solo así todavía, Javier. Solo así se entiende. Porque algunos son capaces de esperar dos años para un collar de perlas de Mickey Moto. Dos años para tener un super deportivo de Maranelo. O un año para tener un Patek Philippe. Solo yo soy capaz de transformar la materia prima, el dinero, en sueños. Pero desobedecer para qué? Para ser sencillo. A mí me da igual lo que hacen los demás. Yo solo me centro en hacer un producto perfecto. Perfecto a nivel de la calidad. Perfecto a nivel del diseño. Así es como me transformo en un icono con el paso del tiempo. En mi categoría hay marcas que tienen productos con más de 100 años de historia. A que esto es un ciclo de vida del producto rentable. A que sí. La intuición mejora que el dogma. Si habéis prestado atención a todo lo que os he dicho. Si queréis entender lo que os he dicho. Olvidaros. La personalidad mejor que el posicionamiento. La creatividad mejor que el benchmarking. Entonces, parados un momento. Pensad. Templanza. Cread vuestra historia. Y sobre todo, contarla. Que es lo que compra hoy el consumidor. Y está dispuesto a pagar. Muy caro para comprar esta historia. Hacerle soñar. Que es lo que vende. Que es lo que quiere. Que está aburrido de que la gente le diga lo que tienen que hacer. Él quiere escuchar historias. Hacerle soñar. Que esto vale mucho dinero. Y sobre todo, no se puede copiar. A mí no me copia nadie. Más bien, algunos lo intentan y lo hacen malamente. Yo no me parezco a nadie. Yo soy yo mismo. Yo soy único. Por eso soy capaz de hacerse arrodillar a una mujer delante de mi última creación. Por eso soy capaz de hacer esperar a los más impacientes. ¿Por qué? Porque saben. Me desean. Porque saben que cuando me tendrán, les voy a transformar en un referente frente a su entorno. Les voy a dar un plus que no tienen muchas de las otras marcas y que no lo conseguirán nunca. Desde hace tiempo, las marcas de mi categoría nos hemos convertido en una medalla de la meritocracia. Y estos lo saben. Por eso nos quieren. Y da igual, da igual lo que rango que puede tener, la situación que tiene la sociedad, la notoriedad que puede tener. Porque ellos saben que cuando van a arborar mi producto, la gente les va a mirar antes y reconocer antes, gracias a la marca. Por eso es por eso que me compran. Y ahora os voy a presentar unos números que obviamente mi vida no tendría sentido sin números. Pero a que estos números os sorprende. Fijaros, soy tres veces más valioso que dos de las grandes marcas que conocéis. Valgo mucho más que ella. ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué he conseguido esto? Por el marketing que acabo de contaros. Crear historias, atrever, romper las reglas y contar y hacer soñar a la gente. Por eso valgo tanto. Por eso nadie se puede acercar a mí. Entonces, ¿qué os estoy diciendo? Esta noche, acordaros de lo que acabo de contaros. Y mañana por la mañana, levantaros y romper las reglas. Os invito a desobedecer a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.